Y bueno cracks, tienes 3 segundos para darle like a este video Si quieres llegar a Heroico, si quieres llegar a Heroico Tienes 3 segundos para darle like a este video Yo sé crack que quieres llegar a Heroico Entonces crack tienes que darle like a este video Sin más nada que decir crack, empecemos con este increíble video Hola pinches perros, bienvenidos a un nuevo video Para que no olvides traigo un nuevo video de Free Fire Crack, estoy pensando en hacer un saludo para el canal Pero todavía no se me ocurre que saludo hacerles Por favor crack, todos los subs o los nuevos que estén viendo este video Dejen en los comentarios un saludo que quieran que haga este canal Relacionado con mi nombre O un saludo todo random que se oiga chido para decir en los videos Para que sea un saludo que identifique el canal Y bueno ya dejemos de hablar de mamadas Y bueno ahora si empecemos con el video Y bueno cracks, hoy les traigo un nuevo video de Free Fire Y bueno cracks, hoy les voy a mostrar Como quitar el lag en Free Con una pinche aplicación Que bueno cracks, lo primero que les voy a decir Es que como mínimo tienen que tener 2GB de RAM Si no tienen 2GB de RAM es que el Free Fire les va a ir más lagueado Que Minecraft en un Alcatel Ya se lo digo brother, ok? Ya se lo digo Tiene que tener 2GB de RAM para poder hacer que el Free Fire te vaya entre comillas sin lag Aunque todavía da unos tirones Tienen que reconocer que ya 2GB de RAM no es casi nada La verdad no es mucho Ya actualmente no es mucho para los juegos actuales Y bueno cracks La aplicación se llama Panda Game Store De Panda Game Boaster De todas maneras la aplicación se la dejo en la descripción Para que la vayan a descargar Obviamente crook y bueno Lo que va a hacer la aplicación es optimizar el Free Fire Liberarte procesos en segundo plano Liberarte la pinche RAM Bajarle la temperatura a tu móvil Y mejor el internet Eso es más o menos lo que hace la aplicación La aplicación es muy buena También está para Puck Aquí sale brother para Puck Si tu juegas Puck Puedes descargatela para que puedas jugar Puck Entonces yo como juego Free Fire y Minecraft Lo que vamos a hacer es optimizar estos juegos Por ejemplo como estamos viendo aquí crack Este es mi memoria RAM La de 3.6GB es mi memoria Y como pueden ver se está usando un 36% O sea 1.3GB Yo cuando le de en Free Fire lo que va a hacer es liberar más RAM Se va a centrar solamente en el Free Fire y en más nada Para poder correrlo a 1000 FPS Y la temperatura está bastante bajita 35 que es bastante bajito para un teléfono Y también el internet lo va a optimizar un poquito Cracks un tip que se los dejo Si quieren jugar con pin de 100 o menos de 100 La verdad es que jueguen en la mañana En la madrugada O en la noche Pero brothers tengan en cuenta Que si hay muchos dispositivos conectados a su red wifi La verdad es que Que el Free Fire le va a ir a 999 de ping O sea es que la verdad necesitan tener Por lo menos traten de que sean poquitos Los dispositivos conectados a la red Para que el Free Fire le vaya De putísima madre Entonces cracks Vamos a ir Con un gameplay De Free Fire Y vamos a ver Que tal de fluido nos va Ok Vamos para allá Y bueno Brother Vamos a quedar aquí en ¿Cómo que se llama esta zona? Lumber 1000 Uf loco Que si caía de allá arriba De pana que ya me suicidaba yo solo La verdad Si caía de allá Me caía arriba De la Del pinche techo Ok Vamos a irnos por aquí A ver si encontramos una armilla La verdad es Que 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 La verdad es que Encontré un AP40 Y encontré un loco también con puños Encontré un boxeador Ok Le doy Que perro Me va a matar Y en pedos Pa tu casa Pa el lobby Anda a beber leche brother Lo mato con tiro a la cabeza Y que está bien chido Sale con nivel 2 Boca nivel 1 Y la verdad es que el Free Fire está yendo Bastante bien La verdad estaba yendo bastante bien Esta aplicación es que la verdad es que Que la voy a usar ahora todos los días La verdad es que está demasiado chida Me va y Me va muy bien el Free Fire Cracks La aplicación de todas maneras Se lo dejo en la En la En la descripción En la descripción En un comentario fijado También Tal vez se lo deje Para que lo vean Para que vean la aplicación Que quita Mucho el lag Y bueno Que más Vamos a matar a este loco Que está aquí al frente Que me está Fastidiando un poquillo Vamos a buscarlo Lo busco Lo veo Topá Para tu casa Para tu casa No, no, no Se fue para tu casa No se fue para tu casa Se fue para un árbol Se fue para un árbol Ok Cha, 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 cha Ok No encuentro nada Aquí no hay nada Aquí no hay más nada Tengo una escopeta Unas famas Quiero nada más dispararle Ya que está ahí En el árbol Escondido Vamos a ver si le podemos dar Tengo mirar al 2 Le apuntamos Eh No Brother Asómate Asómate Brother Que quiero Quiero matarte XD Quiero matarte Brother Asómate Vamos a ser unos amigos Vamos a hacerle que queremos ser amigos Ok A ver si A ver si viene A ver si viene A ver si se sale Nada más lo que quiero es que se asome un poquito Amigo, brother Amigo Amigo, amigo Vamos, amigo Amigo Loco De pana que que asco Como me dio Como me dio No mames No mames Bueno, crack Hasta aquí se ha acabado el video Eh Bajar puntos Menos 18 No mames No mames Que apenas hoy estoy empezando a jugar Y me bajan de 1 Bueno, ya que Espero que les haya gustado el video Ya sabes Suscríbete, crack Y nos veremos hasta un próximo video Adiós